Voy a leer un poema para Leyendo Poesía en Casa a pedido de Ana María Mayor. Otoño en la calle, a la vuelta de mí. Quiero escribir este silencio, el enrijado de líneas curvas que detiene el cielo, la rama que suelta la hoja acariciando su partida, la luz que se cuela por el hueco del árbol seduciéndolo, rodeándolo. Quiero escribir este silencio, la piedra que recibe el rojizo planear que la rosa sin lamento. Quiero escribir este silencio, el viento que esconde su silbido entre la desnudez del follaje, el aire que entra en mí sigiloso, mudo, la luz que muerde las sombras y dibuja la tarde, y mi pie hundiéndose en el cardumen de hojas que provoca su música amarilla. Y así se inicia el primer sonido del mundo.